¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos la chance, pa, de abrir un sobre de 2000 o esperar a mañana y abrir uno de 3000 que se me hace lo más sabio. Y la opción más pende... sería abrir dos de 1000. Entonces voy a hacer eso... No, no, no es cierto. No, este, vamos a buscar partida, pa. Estaba buscando a ver si alguien tiene una repetición chida, men, para verla. O sea, alguien del top men. Y lo único que he visto es que hay un top 1, men, que se llama Alexander88 o algo así. Y por alguna razón todo lo dejan ganar, güey. Yo no entiendo muy bien cómo está el pedo gringo, men. Porque he visto que se dejan ganar mucho, pa. O sea, como que de alguna manera, pa, están organizados, pa. Esto es ilegal. Esto es ilegal, carnal. De alguna manera como que se organizan, pa, para poner a alguien en el top o ponerse entre ellos. No sé. Es una jalada, güey. Es una chingada. Me acuerdo que esto pasaba mucho en el Clash Royale, pa. El Win Trade le llamaban. El Win Trade. Pero eso normalmente era... Pues entre los clanes, güey. Para hacer subir a uno. O entre un güey con sus multicuentas. Estaba muy asqueroso. Bueno, está muy as... Mapa chiquito, please. Ay, pero no es de los nuevos, pa. Kit Kat. ¿Quién es, güey? Kit Kat. No sé quién. Ya se me trabó. Ah, no. Ok, banda. Pues ahorita va a ser de robo de casillas, pa. Así que nos vemos en media hora. Ya sabes cómo es este pedo, pa. Al principio todo es robar casillas. Así a lo bruto. A ver, nada más déjame ver qué nivel son sus hobbies, pa. Nivel 9. Nos vamos a divertir, güey. Ok, banda. Me está cayendo muy bien el Kit Kat, eh. Porque no se está haciendo... O sea, no está de boludo, men. Literalmente me está intentando rushar, pa ya. Ya. Acaba de empezar la partida. El güey ya me quiere rushar, pa. Está loquísimo. ¿Cuánto...? Este güey pega mil. De hecho, ya me está rushando el cara. Ok, tenemos aquí un enfermo, pa. Se cree muy chingón. Este... Y tal vez lo sea, quién sabe. A ver, yo vengo con el... Come piedras, güey. Digo, el rompe piedras, men. Men, ya me está rushando. Güey, ¿cómo es posible que tan... Y si me chinga. ¿Cómo es posible que tan rápido ya me esté rushando este cabrón? Uno. Uno. Es que... Y si rompo la otra, pa. A ver, ¿dónde está el zorro, pa? No se puede poner en la otra, güey. Un, dos, tres. Lo que sí podemos hacer, carnal, es exactamente esto. Mirad. Mirad, 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 mirad. Uy, aguántame, perro. Ok. Esto. ¿Qué? Ok, banda, se me fue el pedo bien horrible. No. No. Ok, no. Esto aquí. Dale, pa. Chingatelo. Así. Y... Pues el gato, diría yo, pa. Ahorita tengo que recuperar... Men. Con un peso, pa, tuvo las cuatro casillas. No entiendo muy bien cómo lo hizo, pa, pero con un peso tiene las cuatro casillas y ya me está verguiando. Con un peso que sacrificó, pa. Me hizo de daño... ¿Cuánto de daño es esto, pa? Eh... 1800. Porque tiene las dos casillas, güey. Con un peso. Qué bien la jugó, eh. El cabrón, men. Ya me tiene agarrado de las bol... Qué bueno, eh. Qué bueno el perro enfermo este. Y no se detiene, pa. Me quiere chingar. Ok. Ok. Hijo de tu rep. Ok, ok, ok. Vamos hacia arriba, pa. Eh... Igual y el payaso come muchísimo daño. Realmente es lo de menos, hermano. Lo que tenemos que hacer justo ahora es recuperar las casillas, men, porque nos está cargando la burra. Esto por aquí. Voy a proteger al... Podría... Podría... Oye, sí, es cierto. Puedo perder a mi payaso, carnal. Mmm... Yo creo que voy a... Zorro Juan. Quédate justo donde... No, ponte aquí. Tú, mi amor. Mmm... Pongo un batula o algo así. Yo creo que sí. Yo creo que sí, carnal. Batulita aquí para proteger a este enfermo. O bueno, podría poner algo que esté más caro, ¿no? No sé, no sé. Y esta cosa aquí. Ajá. Men, qué enfermo está este güey, eh. O sea... Me tiene agarrado, güey. Me tiene agarrado. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Esa primera jugada la tengo que analizar para yo empezar a hacerla, porque no, man. Ve cómo me dejó el corazón solo con una jugada, güey. Qué asco. Y ahorita probablemente me venga a seguir robando casillas, men. Está re loco este vato. Te estoy diciendo, hermano. Ok. Eso estuvo muy tonto, pa. La verdad. Si querías ir por alguien, era por batula, carnal. Eso estuvo muy tonto, porque ahora puedo poner a batula arriba. Estuvo muy tonto. Estuvo muy tonto. Voy a recuperar. Lo malo es que me estaba... Me estaba verguiando, men. ¿Qué hago ahora, pa? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué le pasó? Mil de vidas se quedó el payaso, güey. Cayetalo seco. Ok. La mosca. Va a querer recuperar la casilla de allá. Ajá, con la mosca. Yo diría de ir... ¿Le podría afundar la mosca? Yo creo que sí, ¿no? Ya tengo el ataque del zorro, si no estoy mal. Entonces... Puede llegar el payaso y el otro enfermo. A ver, es uno así. Movemos hacia adelante. Uno así. Uno por... No, ya la regué. Ehm... Uno así. Ahí está. Ehm... Este güey... Es que si pongo a batula, pa, se la va a poder quedar él. Entonces pongo este, pa. No, sí, tiene que ser batula, hermano. Tiene que ser batula. Luego esto por acá. Así. Este aquí. Este aquí. Ese güey que se quede allá. Y... Hay que desactivarle la casilla de abajo, men, porque me está haciendo sufrir como no tienes una idea, carnal. Fion. Y Fion. Se va a quedar la de arriba ahorita. No, mames. A ver. Yo creo que esté un poquito más adelante, pa. Aquí. No, chingues, pa. Se está pasando bien de lanza, eh. Se está pasando bien de lanza el puerco, men. Me está chingando. Me... Banda. Me están haciendo... Me están haciendo car... Shit, güey. Me están refunando, güey. Ayuda. Auxilio. Auxilio, me muero. Ok, tal vez le pueda funar a este, pa. Si la recupera... Sí, se lo puedo funar. Perfecto. Y me voy a poner en la casilla. Así que está bien. Porque ese güey vale tres. Entonces sería un tres por tres. Ay, no, perro. Ok. Tampoco es tan malo. Entonces no vas a recuperar la casilla, carnal. Qué pudir. ¿Cómo? Puerco. Quiere funarme el payaso. Obviamente. Dime que ya puedes romper pared. Es padrísimo. Quiere, obviamente, shingarme a mi payasito, men. Lo cual, obviamente, yo no se lo voy a permitir al estúpido este. Entonces yo creo que este vato hacia... Acá. Esto hacia acá. Este lo llevamos hacia acá enfrente, güey. Este va a ser el que se va a pelear por la casilla de ahí arriba, pa. Usamos un varumen para esta cosa. Un varo, dije... Ay, banda. Estoy luchando contra el rusheo, pa. Y el peso este estúpido no se pone 700, pa. Curo este enfermito. Padrísimo. Tiene de vida 1700. ¿Este cuánto me pega, pa? Me va a pegar como 800. Luego llega el otro puerco. No le da el damage, pa. No le da el damage. Y yo, en cambio, puedo poner esto aquí, pa, para irme shingando al puerco de acá abajo. Ok. Ok, ok. Se queda a mil. Méndigo rusher, pa. Oye, ¿por qué estoy haciendo daño yo? Ah, ok, ok. Ok, ok. Ya entendí por qué estoy haciendo daño yo. No me lo vas a afunar, pa. Hice cálculos matemáticos, carnal. No te da. No te da, estúpido. Y te puedo dormir el tuyo. Un saludo. ¿Cómo la ves, perro? Eh, maldito. No te da. No te da. No te da, perro. No te da, rusherito, de tres pesos. No te da, enfermo. Ahí no puedes poner trampas, babosa. Está desactivada la casilla. ¿Cómo le vas a poner trampas, güey? Si la casilla está desactivada. Va tu pendejo. Digo, bonito. A veces este juego lo tengo con una pasión, güey. A veces juego esto con una pasión, men, que no me doy. Quiero recuperar esa casilla, men. Yo no puedo comer daño, men. Mira cómo está mi corazoncito, pa. Es delicado. Cuídalo bien. Ok. Necesito funar ese zorro, men. Quedarme con esa casilla. Maldito seas, güey. Ok. Ya viene a chingar. De hecho, creo que puedo. Mira, vengo hacia acá abajo, pa. Porque este vato ya estaba a mil, güey. Entonces, pum, así. Y con esto ya duermo a este, güey. Padrísimo. Luego, este enfermo. Luego, este enfermo se cree muy chingón, pero la verdad es que no es tan buen fobie. Este puerco no va a... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mil cuatrocientos. Para entre esos dos les puedo hacer como dos mil. Es que me lo quiero chingar, pa. Me lo quiero chingar para que deje de estar molestando. Uno. Dos. Dale. Ahí está, dos. Por favor, Juan Cañones, dime que puedes. Te amo, mi amor. Chiquita bebé. Ok, no, espérate. Juan Cañones, no te muevas de ahí, padrino. Tú chingate al zorro. Uy. Sí se lo fue una, ¿no? Padrísimo. Hermosa jugada. Si pongo la... Este men ya está falleciendo. Gané, banda. A ver cómo le haces, mugroso, porque ya gané. Esto aquí no le puedes hacer daño con nadie. Esta cosa solo me sumó. Ya gané, banda, ya. Ya. Ve a arruchar a tu abuela, perro. Ay, güey. Bueno, no importa. Solo es una trampa, pa. La tuvo que haber puesto antes de que yo desactivara las casillas, ¿eh? Porque cuando ya desactiva la casilla, güey, no puedes poner trampas ahí encima. Ya tiene... No, el zorro ya se lo funé. Tal vez tenga Juan Cañones, pa. Y si pega 286, ya me chingó al zombie este. Pero no sé si lo tiene. No tengo ni idea. Ahorita voy a poder desactivar. Si deja la mosca ahí, obviamente se la mando con San Peter. Puedo desactivar casillas, pa. O quedarme en la casilla de enfrente. Ahorita vemos qué hago. Ahorita vemos qué hago. Men, qué enfermo, pa. ¿Vieron? Desde el inicio, güey. Si yo no tomaba acciones contundentes, pa. Contra el crimen. Si no tomaba acciones contundentes. Contra estas personas del gobierno capitalista. Pero eso me iba a rushar, güey. Porque desde el inicio ya me estaba haciendo como 900. Se rindió. Desde el inicio me estaba haciendo 900 de daño, güey. Cállate. Recuperó todo en un corto. Así, güey. Así en corto por tener el primer turno, güey. Y fue por tener el primer turno, güey. Nada más por eso que pudo robarte. Yo creo que este vato ya se rindió, güey. Te lo juro. Me dejó ahí la mosca. Se rindió, pa. O sea, culo, culo, culo. Ay, ya no pude rushar, me rindo. Culo. Se está volviendo. Culo. Eres puro culo. Me cae, men. Me cae, pa. Yo pensé que estaba jugando contra un rival. No contra un culo. Ay, nada, banda. Pues, ¿qué te puedo decir, pa? Así pasa con la gente, así, men. Ay, no me salió, me rindo. Dime que eres fan de Q1 sin decirme que eres fan de Q1, carnal. ¿Qué? ¿Tu piedrita no pudo contra mi payaso? ¿Qué vas a hacer, llorar? ¿Rendirte? Se rindió, banda, efectivamente. El kick at se rindió. Pero ya, es que esto yo no lo entiendo mucho del fobismo, men. En que, literalmente, cuando un wey se rinde, da media hora de espacio para que se conecte. De hecho, ahorita, a ver, vamos a funar primero la planta, men. Pium. Pium. Dale, mi amor. ¿Por qué está molesto un shingo, pa? Entonces, sí, me la tengo que funar ya de una vez, pa. Y tiene un shingo de vid. Ok. Puedo ya con el payaso, perfecto. Así. Así. Luego con esto. Uno. Dos. Otro con esto. Y desactivo la de abajo, diría yo, pa. Me parece que esta. Porque la de arriba ahorita la podría recuperar yo. Y adivina qué. Ya se rindió, wey. Ya se rindió. O sea, que no va a haber jugadas extra, men. Ya, dime, mi victor. Se está volviendo. Mira, y le va a dejar todo el turno, wey. Neta, que cómo me caes gordo, fobis. Si ya se rindió, wey. No viste que me quiso rushar. No le sa... El juego es una joya, pa. El rival claramente se fue, pa. Dijo, ya no juego por hoy, men. El juego. Hay que decir que este pendejo espere un turno. A ver si se vuelve a conectar. Que no se va a conectar, wey. Ya, supéralo. Suéltale el brazo, pa. Le haces daño. Déjalo ir. No te ama. Ya, ya no está jugando tu juego. Ya, suéltalo. Suéltalo, perro. Suéltalo. Ya, déjalo, maldita sea. Estoy perdiendo el tiempo, hermano. Ya. Suéltame. Piché, juego mal hecho, pa. Luego yo, men, te lo juro. Me llego a desconectar por algo, pa. Se me va el wifi. Tres segundos, pa. Vuelvo a entrar al juego. Y ya perdí. O sea, a mí no me la respeta, wey. Y luego los rivales estos les da media hora para que vuelvan. Mira. Mira esto, hermano. Mira ahí. Ah, ya. Ay, no. No puede ser. Wow. ¿A poco se rindió? No. No me di cuenta, carnal. Me mama como el, el, como se llama el Snoopy o como se llama ese wey, dice, rompiste su espíritu. Es un culón. Así dice, pa. O algo así, no sé. No, no entiende muy bien inglés, papá. Pero dice Brock Spirit. O sea, que le rompiste el ano. Ahí nos vemos, banda. Bye. Chau, chau.